En el Salón Balmaceda de la Gobernación de Linares, se realizó la entrega de incentivos a 107 clubes deportivos de la provincia, recursos correspondientes al 6% de los fondos del gobierno regional, que permiten financiar actividades de esta índole. Gente que no solamente hace fútbol, sino que gente que está en el atletismo, que está en el traíz de mesa, que está en otras actividades deportivas, en el andinismo, en el rodeo, y también muchos deportistas que son de alto rendimiento, que nos van a representar hoy día cerca en los Panamericanos de Lima a final de mes. Estos recursos fueron aprobados por el Consejo Regional, quienes buscan incentivar la actividad física y apoyar a los distintos clubes deportivos. La verdad que para nosotros los consejeros regionales es súper importante y estamos muy contentos de poder aportar al deporte que necesita tanto y así pueden implementar sus clubes deportivos, sus canchas, ¿no es cierto? Esta fue una oportunidad que los beneficiados esperaron por mucho tiempo, ya que podrán utilizar los recursos en sus diversas necesidades. El beneficio es un gran aporte del gobierno regional, ya que apoya al rodeo que es importante en estos tiempos, por nuestras tradiciones, por todo lo que implica el rodeo, ya que en el rodeo está integrado el folclor, la artesanía, nuestras tradiciones, nuestra historia. A nivel regional fueron 419 las instituciones que se adjudicaron este fondo, con el objetivo de promocionar el deporte formativo y competitivo. ¡Gracias! ¡Gracias!